Con el permiso de la mesa directiva. Muy buenos días. Extiendo un fraterno saludo a todas y todos los que hoy nos acompañan en este recinto oficial del Congreso del Estado. Especialmente a los servidores públicos y autoridades que nos brindan la distinción de su presencia. Y de manera muy particular, saludo a la Secretaria de Gobierno, la licenciada María Cristina Torres Gómez, y al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, maestro Heiden Cebada Rivas. Sean todos y todas bienvenidos. El día de hoy se hace la formal entrega del segundo informe de gobierno correspondiente al periodo 2023-2024. Este informe ha sido recibido por la Honorable Decimoctava Legislatura de manos de la Secretaria de Gobierno, la licenciada María Cristina Torres Gómez, en representación de nuestra gobernadora, la licenciada Mara Lezama. El documento que hoy se entrega en la Honorable Legislatura, cumple con lo establecido en el artículo 66 de nuestra Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. En este sentido, aplaudo la cabal observancia de las obligaciones constitucionales establecidas. Sin embargo, lo que realmente me congratula es que se dé cumplimiento a las obligaciones morales que, como servidoras y servidores públicos, adquirimos con el pueblo quintanarroense. A dos años de la toma de protesta de la licenciada Mara Lezama Espinosa como gobernadora del Estado de Quintana Roo, hemos aprendido que el trabajo realizado de manera honesta y honrada, y por amor a los demás, se refleja en las vidas de las personas. Aprovecho este espacio para reconocer el trabajo de transformación que este gobierno ha llevado a cabo, dejando en claro que cuando las prioridades atienden las necesidades del pueblo, el bienestar se comparte para todas y todos. Un gobierno humanista, como el que hoy encabeza nuestra gobernadora, la licenciada Mara Lezama, se mide en acciones y no en discursos. Hoy vivimos en el Estado una realidad distinta a la de administraciones anteriores. Actualmente, gracias al trabajo constante del Ejecutivo, a Quintana Roo se le conocen más virtudes que el tesoro turquesa de nuestras playas. México y el mundo conocen la magia que nuestras artesanas forjan con sus manos y reconocen que los bordados no sólo son figuras y colores vistosos, sino un patrimonio cultural cuyos símbolos representan la identidad quintanarroense, dándole la misma importancia a nuestras artesanas y artesanos perpetuadores de la historia, porque se ha dignificado a nuestros pueblos y comunidades indígenas. Esto demuestra que el mundo globalizado no necesariamente se traduce en la pérdida de nuestra identidad. Nuestra gobernadora ha impulsado el empoderamiento de la mujer, no sólo con su ejemplo, sino dando a conocer las caras de las mujeres en nuestra entidad. Ha reconocido el trabajo que nuestras artesanas han llevado a cabo de generación en generación, fomentando la independencia económica de la mujer indígena tan marginada en la historia. A través de programas como el de Mujeres Poder, ha trabajado por reconocer y garantizar la autonomía y dignidad de las mujeres. Nuestra gobernadora Mara Lezama también ha priorizado la participación ciudadana, promoviendo un diálogo abierto y constructivo entre el gobierno y la comunidad. Esta transparencia y apertura son fundamentales para construir una sociedad más justa y participativa. Además, ha trabajado en estrecha colaboración con organizaciones de la sociedad civil para identificar y abordar las necesidades específicas de nuestros grupos más desfavorecidos. Las políticas públicas están siendo diseñadas y evaluadas con una perspectiva de género, diversidad y equidad, asegurando que se tomen en cuenta las voces de todos los sectores de nuestra sociedad. Esta administración, liderada por nuestra gobernadora, la licenciada Mara Lezama, ha llevado la justicia social a todo el Estado a través de programas sociales que benefician a los sectores históricamente más desprotegidos de la sociedad. La inversión pública ha sido histórica en estos dos años, traducida en infraestructura, educación, salud, seguridad, turismo y el fortalecimiento del Estado de Derecho con una correcta administración de los recursos públicos. Esto ha contribuido al mejoramiento y bienestar integral de todas y todos los quintanarroenses. La gobernadora Mara Lezama, consciente del flagelo que puede generar la inseguridad, ha priorizado el fortalecimiento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, haciendo frente a los problemas que aquejan a nuestra sociedad. En resumen, esta segunda entrega del informe es testimonio de un compromiso inquebrantable con la justicia social y el bienestar colectivo. Nuestra gobernadora Mara Lezama continúa liderando con integridad y visión y estamos seguros que con el apoyo y la colaboración de todas y todos seguiremos avanzando hacia una sociedad más justa e igualitaria. Agradecemos profundamente a todos los que han contribuido a estos logros y a aquellos que continúan y continuarán trabajando para construir un futuro mejor para todos. Sigamos unidos en esta noble tarea de construir una comunidad en la que la justicia social no sea sólo un ideal, sino una realidad palpable para todas y todos. Señora gobernadora, gracias por su compromiso, por su entrega, por su ejemplo de humildad y trabajo, pero sobre todo, gracias por su calidad y calidez humana hacia el pueblo quintanarroense. Es cuanto. Gracias. 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 Gracias.